Cuando veo otra vez en el paso, veo otra vez en el tiempo, donde los sentidos se deslocan, donde los temores se evaporan, y aprovecho para desdoblarme, para salir del vaso. Con las paredes subo tu rastro, y por la memoria busco tu rostro. Y no sé por qué, no me importa saber por qué, no dejes que nos coja el diablo amor, que es el gran educador, que es el último olor. No dejes que nos coja el diablo amor, que es el gran educador, que es el último olor. No dejes que nos coja el diablo amor, que es el último olor, que es el último olor. Con las paredes subo tu rostro, y por la memoria busco tu rostro. Que es el gran educador, que es el último olor. No dejes que nos coja el diablo amor, no dejes que nos coja el diablo amor, que es el último olor. No dejes que nos coja el diablo amor,